Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo cuarto. La madriguera. Terese no se trataba de una construcción hecha por pequeños animales como lo son los topos, conejos o tejones para refugiarse de los depredadores. No, esta madriguera se trataba de algo completamente diferente. Un este es el equivalente del mercado negro humano, donde se realizaban transacciones como la venta, compra o intercambios clandestinos de productos que violaban las leyes sobrenaturales entre las distintas facciones religiosas como minerales, materias primas y productos orgánicos como órganos de alguna bestia se procesaba. Incluso si es uno de los principales centros de reunión de la Brigada del Caos, esto solo era por permiso del gran mercader que recibía ganancias más que satisfactorias que valían completamente el riesgo superando al de administrar su mercado negro. La madriguera es un lugar perfecto debido a toda clase de transacciones que se podían realizar o materiales que se podían conseguir, este fue un lugar donde la gente los bienes y las ambiciones se mezclan para formar el mayor centro comercial contrabandista del mundo. En estos momentos después de que Chirou asesinara a dos hombres y lastimara a los sentinelas que se encargaban de proteger la puerta de ingreso a la madriguera, este último se encontraba rodeado con un grupo de seguridad oficial de la madriguera con el símbolo de un mundo con una estrella dentro apuntando sus armas contra él. Dos este grupo de seguridad estaba conformado por razas mixtas ya que un tres elfos, un enano, lo que parecía ser un hombre de piedra y un pequeño insecto no más grande que un niño de ocho años pero cuya mirada parecía ser de lo más horripilante debido a las protuberancias, los colmillos desagradables y sin mencionas la babá verde que se derramaba sobre ellos formaron una mueca en Chirou que seguía en su faceta de un arrogante, por lo que limpió la sangra que se encontraban de las garras doradas, Caliburn. Los disturbios están prohibidos en la madriguera idiota el insecto habló mientras picaba a Chirou con la lanza molestándolo. Deja de hacer eso Chirou gordo de no molesto, no era nada divertido sentir un pinchazo de un mosco que podría pisar si lo deseara. Las transacciones no aprobadas por el gran mercader están prohibidas el insecto volvió a picar a Chirou con la punta de la lanza. Te ordene que dejaras de hacer eso Chirou repitió sus palabras creyendo que tal vez el animal no lo escuchó bien, las marcas negras en su cuerpo se retorcían con ira deseando más sangre de quien lo menospreciaba. Y venir sin ser invitado por el gran mercader está absolutamente prohibido, el insecto volvió a picar a Chirou con la lanza pero sin terminar sus palabras cuando Chirou la partió por la mitad para tomar la parte fracturada con la piedra y deslizarla al cuello del insecto. Estremeciendo a los guardias que se acercaron un paso más al frente de Chirou mientras tensaban con fuerza sus armas. Yo no haría eso si fuera ustedes, ya que vengo con él valí dijo con burla, mientras tomaba el hombro de uno de los guardias y mostraba las alas futuristas que todo el mundo conocía como el divide-dividing. Dos los compradores, los guardias y cualquier otra persona dentro entendieron inmediatamente lo que significaba. Saben quién es el muchacho, y no cualquier persona en el mundo sobrenatural seguía a otro si no es por la fuerza o al menos un mínimo de lealtad, en su caso, una buena paga. Incluso si viene contigo, sabes muy bien las reglas, uno de los elfos con el símbolo del mercader quemada en su mejilla habló mientras relajaba su cuerpo y hablaba con el muchacho. Las reglas pueden ser dobladas por un dios, ellos no se atan a ellas valí contexto al elfo mientras enfatizaba la palabra dios y miraba a Chirou en el proceso, haciendo que el elfo y todos los presentes miraran a Chirou. ¿Dios? ¿Qué dios es él? El elfo preguntó confundido, no podía sentir ni una pizca de divinidad en la extraña presencia más que un nauseabundo sentimiento podrido de maldad. Además, el dragón blanco tenía razón, los dioses hacían lo que querían, incluso usaban sus propias reglas doblándolas un poco para que sea más entretenido en el proceso. ¿Ja, qué dios soy? No estoy seguro, podría ser un monstruo, un fantasma o incluso un demonio, me pregunto qué seré. Chirou contestó con Bula mientras se acercaba a los que tenían una conversación más entretenida mientras ignoraba a los guardias que apuntaban sus armas contra él. Déjate de bromas, ¿a quién trajiste contigo dragón blanco? El elfo se estremeció un poco por la forma de actuar de esta persona que irradiaba una extrema confianza. Angrama Inyubalí contestó con una sonrisa burlona, el elfo sabio ese nombre, el demonio soroástrico, eso, eso tenía sentido con ese vil sentimiento que los demonios bíblicos que ya ni siquiera emanaban. Él es una mancha, no. Él es la mancha. Dos un dios maligno que hacía lo que quería, seres caóticos que encontraban entretenido arrasar con todo lo que estaba a su frente sólo para seguir su camino. Sería un error permitir que esta presencia permaneciera en el territorio de su señor, pero conociendo de la existencia de la Brigada del Caos, posiblemente esta deidad es igualmente un miembro que decidió rebelarse para hacer algo en el mundo. Lo que pasara ahora, sería culpa de esta deidad. No, espera. El elfo recordó algo importante, tú estás muerto, tu hermano te asesinó si, Aura Mazda, la entidad suprema del soroastrismo había sostenido un diamante en su mano por Angrama Inyub, el diamante fue el símbolo de su poder sobre su territorio en el mundo y con el que triunfó sobre su hermano hundiéndolo en el lago. Pero ahora, casi cuatro mil años después de eso, esa deidad se encontraba aquí. Tres como puedes ver, estoy más que vivo. Y solamente decidí aparecer porque parece ser que están haciendo cosas divertidas si Mishiro desconocía la historia detrás de la riña entre las dos deidades opuestas y no le importaba, mientras le permitiera hacer lo suyo. Bien, no es raro que algunos dioses finjan su muerte solo para regresar e incrementar la fe de sus creyentes. El elfo habló aceptando la respuesta de la deidad caída, además, no es como si pudiera contra él hasta que el campeón del gran mercador regresara. Oh, tú si lo entiendes Shiro dijo con burla mientras continuaba su camino hacia el frente sin esperar alguna respuesta del elfo. Solo trata de no causar más problemas. El elfo le solicitó a Shiro con un grito de no causar más problemas para que su estadía en la madriguera sea más frecuente. Pero Shiro ya estaba a unos 15 metros de donde se encontraban con Vali junto a él. Uno entonces qué tal? Vali le preguntó mientras dirigía a Shiro a un puesto de lo que parecían ser un puesto de comida. Es un lugar interesante Shiro contestó mientras mostraba una pequeña bolsa de piel con lo que suponía eran monedas. En lo que Vali hacía sus compras Shiro curioseó en la pequeña bolsa donde pudo ver monedas de color azul con el árbol del mundo y un cuervo en cada lado. Otras monedas brillantes de color verde con una montaña y un humano con cabeza de elefante y griega, monedas grandes y redondas de plata y oro con varios héroes griegos estampados de un lado y griega. Una especie de rascacielos, seatas de Asgard en la cima del árbol del mundo, denarias de algún tipo de ciudad román en Ewa, drachmas igualmente en Ewa, y Lakshmi que recibían el nombre del dios de la fortuna, pero eran una de las monedas del panteón hindú. Bueno, parecía ser que tuvo una cosecha prometedora de ese hombre. Bueno, es normal a pesar de su reputación, la madriguera es uno de los centros de circulación sobrenatural más importantes sobre otras como Hermes Express, aún faltan como unas tres horas para la reunión. ¿Tienes algún lugar pensado para visitar? Vali preguntó mientras comía, unas pequeñas folitas crujientes pero blandas a la vez. Espera, Hermes Express. No, no necesitaba saber algunas cosas. Once no tengo ni la menor idea, y me molesta que esté tan lleno de gente. Chirou contestó mientras con el filo de Caliburn en sus dedos tomaba dos de esas pequeñas folas para comerlas, no sabía tan mal. Es normal que esté tan lleno y completamente de actividad. Vamos incluso se podía escuchar el clamor de las personas a una buena distancia, tenemos las casas de apuestas, las subastas, los juegos y los burdeles, ¿con cuál quieres empezar? Prometo no decir nada. Vali preguntó con una sonrisa pícara en dirección a Shiro el cual lo golpeó en el cuello con su palma por su estupidez. Déjate de bromas, quiero ver que subastan aquí. Chirou dijo sin dudar, incluso si carecía del dinero, podría ver algunas armas que valían la pena para introducirse en su mundo interno. Seis bueno, debe de haber una por aquí cerca, aunque ya destruiste una sin desearlo, Vali dijo agitando su contenedor esperando que encontrara algo más dentro, pero ya estaba vacío. Se, y ni quiera lo intente. Chirou no mostró vergüenza por lo que había hecho mientras mantenía una sonrisa por lo que hizo. Ja, vaya forma de jactarte de los problemas, por aquí debe haber una subasta decente, no como esa pequeña cosa que arruinaste, o por allí Vali dijo mientras buscaba a ciertas cosas que decían persona rica pasando como le enseño a Sassel. Y finalmente entrar a uno a siete carpas por delante. 300 mil denarios, 300 mil 500 denarios, 100 mil dracmas de oro. Las fuertes ofertas de una cantidad de dinero que Chirou no podía pagar fueron pujadas por obtener un, metal. Chirou, no estaba realmente impresionado. No lo malinterpreten, como herrero el metal mientras más fuerte y raro era mejor para trabajar. Pero esa cosa GF de GH Tainium, solo era un material extremadamente caro que tiene propiedades magnéticas. El núcleo estaba formado por un tejido de tunsteno y titanio, que se supone que haría con eso. Una espada voladora. Él podía hacer eso sin ese metal. Siete su ojo, bueno, específicamente a su talento para analizar las cosas tan rápido como lo ve, se derivaba de su análisis estructural, al principio necesitaba tocar algo para comprenderlo a un nivel más complejo, pero con el tiempo esta habilidad se derivó en sus ojos, era un radar inmediato de las estructuras minerales. Y en consecuencia de ello pudo valorar gemas, metales, y cualquier cosa de valor mejor que los otros compradores, y al parecer unos pocos hombres como deidades o magos de ciertas y grandes instituciones académicas no estaban realmente impresionados por la pureza del mineral. Cuando van a sacar, ya sabes, lo realmente impresionante. Chirou susurró a Bally, él quería ver alguna buena arma, o un mineral que si valiera la pena, punto 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 Bally no contestó haciendo que Chirou se molestara a verlo y descubrir que el dragón blanco se había dormido del aburrimiento. A Chirou suspiró derrotado levantándose del asiento y abandonando a Bally en el proceso, era su culpa por bajar la guardia, además no se podía perder porque conocía muy bien los lugares donde podría descansar, al menos que alguien lo encerrara en alguna caja rumbo Alaska. Después de salir, Chirou decidió explorar mirando el reloj por alguno de los puestos de comida, aún faltaban dos horas y treinta y cinco minutos para la reunión de la brigada del caos comenzara, investigaría algunas cosas por aquí. Chirou caminó un tiempo mientras descubriendo cosas por aquí, cosas por allá y usaba la bolsa de dinero que consiguió mientras la giraba con sus manos, necesitaba algo útil. Alguna pista sobre los anillos de Solomon o los artefactos que robaron de esos serafines irresponsables en los cielos, su apariencia se ganó varias miradas indiscretas, posiblemente porque con la venda creían que era un ciego, aunque era la mitad de la verdad, solo tenía un ojo después de todo. Y varias mujeres de los burdeles cercanos se acercaban a su dirección notando la bolsa de monedas, pero Chirou las perdió ocultándose del ojo volviéndose invisible. Así continuó Chirou perdiendo el tiempo hasta que notó algo verdaderamente interesante, niños. Gabriel le había comentado que un número considerable de niños habían sido adoptados últimamente, parece que los encontró antes que Gabriel. Y ahora la pregunta es, ¿debería llamarle? De hacerlo, revelaría la existencia de la madriguera, lo que es bueno y malo a la vez. Posiblemente lo votarían permanentemente de aquí y Chirou tenía intención de volver en algún momento a futuro y bueno porque Gabriel se liberaría de este grupo más rápido ya que cambiaban su localización. Chirou con una sonrisa se dio vuelta para notar, que los niños ya no estaban. Demonios Chirou maldijo, solo fue un segundo, un mísero segundo y ya había perdido sus presencias. Y debido a que estaban prohibidas las preguntas, no podía conseguir información de manera sencilla, al menos que pagara. Bien, sentir presencia, vamos Chirou trató de seguir el rastro de los niños con su olfato, el olor del mana, era viento. Era algo similar a la cubierta de viento que ocultaba Excaliburn, pero este no dejaba residuos que dejaban ver levemente el contorno de la espada. Con un rastro identificado, normalmente este sería el momento en que iría tras ellos para sacarlos de allí y entregarlos a Gabriel que se encargara de ellos, hasta que fuese miro obstruido por todo un mar de personas que estorbaron todo a su paso, el mar de olores oculto demasiado bien el aroma de los niños sintiendo diversas cosas, unas más asquerosas que otras desde acero, a carne fresca y otros químicos nauseabundos que formaron una mueca en su rostro y un sentimiento de amargura por fallar tan rápido. Chirou se calmó, enojarse no lo llevar a nada. Niños, ocultos con magia, adoptados repentinamente y sobre todo en un lugar donde es más que obvio que los niños no deben estar, ja malditos magos. Eran los únicos malditos que Chirou tenía en mente, bueno, sospechaba de los demonios también porque dudaba que los dioses perdieran el tiempo adoptando niños por lo que sería más posible que fuera un acto hecho por demonios o magos para una especie de ritual o para cosechar materiales jóvenes y frescos de ellos. En buena noticia, tengo a mis sospechosos identificados, en malas noticias, son magos Chirou se repitió en la cabeza, Vali le había dicho que se realizaban actos ilegales aquí, o no. Uno bueno, ¿qué espada usaré? No me lo complicaré, solo pensaré como un mago, esperen por mí, los encontraré Chirou dijo con una sonrisa depredadora, definitivamente actuaría en su papel como los males del mundo, y ya descubrió en quienes hará su debut. 2-A a todo Ubain. Vali suspiró con cansancio encontrar a su jefe, no fue realmente difícil en este lugar, por alguna razón podía localizar ese sentimiento maligno que Chirou emanaba desde ese día en su pelea, no sabía si era metafórica o literalmente, pero su sangre podía encontrar a Chirou. 16-Encontré a los niños de Gabriel, Chirou dijo con una sonrisa mientras Vali miraba por detrás de Chirou y no veía a ningún niño. Y como si supiera lo que pensaba, Chirou le dio un golpe con su palma en la cabeza de Vali. Escúchame, investigaremos sobre los niños aquí, es un acto hecho por magos, lo que descubras me lo informarás. Chirou ordenó a Vali tratándolo como su subordinado frente a todos, y se empiece a dar la idea de que un extraño comandaba al dragón blanco. Como sea, esto es más entretenido de lo que creí, lo jare para que informes a tu novia Seraf Kofbali le daba igual que haría en realidad, además no es como si se negaba seguramente sería golpeado o criticado por su insensibilidad con los niños. Pero solamente dijo una broma, una pequeña broma sobre su relación con el Serafín para mantenerla feliz y se ganó un golpe en su estómago. Cállate y empieza a buscar, tenemos tiempo de sobra como dijiste, sincronicemos nuestros relojes, te veo en este punto en una hora. Chirou dijo con una sonrisa por golpear al chico, era tan tranquilizador y tomaba de sus vestidos un teléfono rojo con una funda negra con una espada dorada en el centro y seguía su camino por delante con sus brazos cruzadas uno sobre otro. Entiendo, listo. Escucha bien a tus alrededores. Albion Vali confirmó la sincronización de su teléfono mientras se frotaba el estómago y ponía a trabajar al dragón dentro de él y repitió lo que el pelinegro hacía, seguir hacia adelante. Oye, ¿escuchaste que la doncella estará aquí? Vali hizo oídos sordos sobre esas palabras, le importaba poco si no le ayudaría con su trabajo. Pero de haberse quedado un solo momento más, se habría enterado sobre la asistencia de esta doncella en la Brigada del Caos, la misma doncella que ha provocado los desastres en las iglesias abrahámicas por toda Europa. Desde cuando eres tan obediente con otros Vali, te conozco muy bien como para saber, que no es por miedo a que te mate o el contrato, ¿qué descubriste? El dragón se comunicó con su portador a través de su mente, había cosas que era mejor hablar en privado, y debido a su cercanía con su alma. Sus intercambios de palabras eran demasiado personales que no podrían ser interferidas por un tercero. Toda mi vida me he dedicado a ser el más fuerte, creía que debido a ti y mi herencia, no tendría rival, pero fui derrotado, en esa pelea, fue la mejor que he tenido, y a la vez la peor. Vali contestó con palabras difíciles, fue el momento en que se sintió más vivo, y a la vez se sentía tan avergonzado. Oh, así que en verdad lo estás pensando, continuo el dragón no se burló de sus palabras, y tampoco se jactó con orgullo al creer que con él mismo sería el más fuerte, las escalas de poder subían y bajaban a cada día en el mundo sobrenatural. Esa fue mi mejor pelea, en verdad la disfruté, pero para él, por alguna razón lo sé muy bien, fue algo que solo consideraría como molesto, algo de cualquier otro día, no me tomo en serio, quiero que él me enfrente tomándome en serio, así que no importa el medio, debo aprender de alguien que si quiere enseñar Vali, le respondió mientras doblaba un pasillo que había descubierto, estaba rudamente tallada. Estaba más cerca de una especie de construcción antigua de emergencia que en un pasillo real. No había nada que iluminara el camino, y adentrarse estaba consumido en la oscuridad, emitiendo una atmósfera siniestra. La oscuridad y su forma hacen que la entrada pareciera a las fauces abiertas de alguna bestia. Definitivamente es por aquí Vali contestó con una sonrisa divertida y depredadora, mientras se adentraba a ese camino. Teniendo en cuenta que Azazel quería meterte en un laboratorio, no le veo nada de malo al Vion contestó imaginando las escenas del pasado, donde Azazel trataba de encaminar en el camino del conocimiento a Vali, pero fracaso. Azazel se había equivocado en tratar de hacer a Vali lo es cuando eres el sujeto de pruebas al Vion, pero de vuelta a lo que te mencionaba, Shidou, Argento, ¿sabes que tienen en común ambas? Vali preguntó al dragón mientras miraba a los tallados, y por alguna razón olía muerto, no importaba si la madriguera se encontrará debajo de un cementerio, la última vez estaba debajo del Atlántico y no había goteras. No lo sé, ¿ambas usan armas de fuego? Albion sabía la respuesta en realidad, pero quería empezar a relajarse un poco, alguien ya se estaba dedicando del crecimiento y posible mejora como hombre en su portador. Ambas fueron entrenadas por el mismo sujeto que me dio una paliza, un humano sin sangre especial o un sacred gear, dime Albion, ¿cómo es que la monja más dócil y la significaría solamente la intervención de un tercero? He dependido demasiado de ti cuando el bastardo de Ritzhevin puede convertirlo en una debilidad, si es a cel exploto la parte de mí que tiene un dragón, necesito que alguien explote la parte de mí que es solamente un hombre con debilidades a pesar de no estarlo viendo, Albion podía sentir el conflicto en su alma, Vali no es alguien que solicitará ayuda tan fácil, no. 11. Necesitarías verle cuando débil y equivocado estaba en realidad como para hacer cambiar su línea de pensamiento. El niño que bramaba por agua en los desiertos estaba listo para finalmente dar el siguiente paso, no se ofendió por sus palabras de dependencia sobre su sacred gear, como uno de los dragones más fuertes en su momento, podía respetar su línea de pensamiento. Conseguir poder con su propio medio, dejaría atrás por un tiempo su título como el dragón emperador blanco más poderoso, tampoco sería ser conocido sobre su ascendencia milagrosa como el descendiente del vientre del inframundo y el demonio del principio, esta vez, usaría la parte de más débil de él mismo que corre por sus venas, y la que más quería y respetaba. Su madre, la mujer que cocinaría y alimentaría a su hijo incluso si se ganaba el maltrato y la violencia de su cónyuge, la madre que incluso con todas las debilidades de un humano, con vendas cubriendo sus heridas, sus ropajes manchados, ella seguiría cuidando de su hijo. La mujer que le entregaría las mejores pastas, incluso si no tenían sabor alguno y carecían del más simple condimento, estaban deliciosos, porque no fue el sustento en su estómago lo que en verdad le satisfacía, lo que le llenaba en verdad fue verla sonreír, por el error que la lastimo tanto desde el día de su nacimiento, él. Un valí Lucifer, hijo de Aila Leslie, una humana. 8 Entiendo, siempre has sido un chico especial en diferente manera, estoy seguro que sabrás cómo usarme para que logres tu objetivo contesto al vión finalmente después de estar más que de acuerdo con el nuevo curso de acción de su portador, hay heridas que jamás se cierran sin importar el tiempo, y la más grande herida de su portador sería siempre la misma. Su madre y su deseo de una familia normal, como la de Yodo Issei. 10 Valí estaba arraigado en el lugar mientras entrecerraba sus ojos, su sangre heredada por el tipo que cayó de los cielos le dieron sentidos superiores, y la capacidad de ver en la oscuridad, por cada paso que daba, Valí comenzaba a dudar de esto como un mero pasillo solamente. El par de muros en el pasillo tenía una estrella de cinco puntas tallada de un lado, y en el siguiente, varias figuras siendo uno, un patrón peculiar y demasiado complicado que adornaba cada vértice de la forma. Por alguna razón, este topo de diagrama mágico era muy familiar para Valí, ¿sabes algo sobre eso Albión? Pregunto Valí mientras trataba de hacer memoria, definitivamente, había visto esos símbolos en alguna parte. Me sorprende que no seas capaz de reconocer tu propia marca de familia Valí, el símbolo que el mundo ha popularizado como satánico, en realidad es el grabado de sus ojos. Albión contestó haciendo memoria, las almas se debilitaban por el pasar del tiempo. Solo él siendo una criatura que trascendió con su poder podía durar un tiempo más debido a que estaba sellado en un sacro aparato como un ancla, pero eso no significó que no olvidara cosas con el tiempo, nuevos hechos, nuevos propietarios. Ninguno indagó sobre el pasado por lo que tendió a olvidarlo. Sus ojos. Albión, ¿qué tan normal es soñar con esos ojos? Valí se arrepintió inmediatamente de lo que dijo, no era nada normal soñar sobre los ojos de otros, incluyendo, Valí entonces volvió a mirar el tallado complicado de nuevo, si la estrella es su bisabuelo, eso, eso solo significaría que, ese es el ojo del otro sujeto. No es nada normal Valí, esos ojos, tal vez te sea difícil de creer, pero hubo un momento donde los ángeles, fueron de los seres más poderosos del planeta, incluso si no eran dioses, ellos, cada uno de ellos fueron lo suficientemente fuertes como para mantener a raya a varias mitologías incluso sin la intervención de su dios, los serafines caracterizaron eso, incluyendo a Lucifer, cuyos ojos de un azul claro como los cielos, se llenaba de un sangriento color sangre con una estrella en su centro, he olvidado la verdadera función detrás de ellos, pero fueron lo suficientemente poderosos como para ser lo merecedor del título de un nuevo dios. En cuanto al otro símbolo, no tengo ni la menor idea de que sea contesto Albión mientras narraba una pequeña historia sobre el pasado, pero en realidad le pellizcaba metafóricamente su cuello que las cosas del pasado regresen a la edad moderna, los anillos de Solomón, y claro. Uno, le entregaron inmunidad Albión contesto conectando las cosas un poco con esa noche, en la asamblea de paz, perdona. Preguntó Valí mientras con sus manos, deslizaba sus dedos a través del glabado sobre la roca en el pasillo. Escucha Valí, tú eres diferente entre los demás miembros de la jerarquía infernal Albión respondió, ganándose una mirada confusa por parte de Valí. Dosan, gracias. Valí solamente dijo eso mientras seguía su camino, aún faltaban 27 minutos, debía conseguir algo bueno de esto que no se gane otro. Valí, tu ascendencia es por parte de Lilith, el reflejo que se alteró para formar a los demonios, pero eso no la hace un demonio, ya que ella misma es la madre de los vampiros por su amorío con Caín. Y de igual manera, Lucifer, el príncipe de las tinieblas, es el nombre que Dios le otorgó antes de que los 72 pilares existieran, en su etapa rebelde junto a Belial, Grigoro, Samael y Mephistófeles, y solo fue hasta su reinado cuando comenzó a llamarse Satán, el adversario, pero te pregunto, ¿eso lo hace un demonio a pesar de su condición como una anomalía entre los ángeles caídos? No, tú eres alguien completamente diferente a los demonios y relativamente cercanos. En pocas palabras Albión explicó una mera suposición que él estaba seguro de ser correcta su propietario, después de todo, entre los demonios que asistieron a la asamblea, ¿por qué no fue controlado? Usarlo sería ventajoso contra un mago, dividiendo su poder y usarlo a su favor, ¿por qué no podían? Yo no puedo ser controlado, Valí suspiró de manera aliviada, al fin algo bueno de su ascendencia, pero eso solo era una habilidad, necesitaba entrenar los secretos en su sangre. Su abuelo no parecía saber de ellos, convertiría esto en una competencia, el primero que desarrollara su sangre por parte de Lucifer, ganaría. Uno aunque claro, es solo una teoría. Lucifer ya no se encontraba completamente en la tierra de Israel para cuando inició el reinado de él. Rey Solomon Albión contestó de forma en que convirtió el alivio de su propietario en una leve preocupación. Sabes mejor cállate, no me ayudas a buscar a esos niños con tus comentarios. Valí se molestó volviendo a retomar su camino, no sin antes ver el diagrama más complicado por una última vez, recordando cómo esos ojos giraban uno sobre el otro de manera perfecta y sincronizada, en alguien alto, y apariencia exótica, similar a Miyashiro. Teron. Valí continuó su camino hacia adelante una vez más, los complicados y enigmáticos grabados guardaban una historia, de un padre ocultándose entre los hombres, viviendo en su propio exilio autoimpuesto, el alfa una vez más estaría solo, hasta que el sollozo de sus hijos le llamaran, y una lanza que nunca falla clavada en sus atrios sin un dueño. A diferencia de Valí, que parecía descubrir un poco más sobre el pasado, Shiro paseaba por los pasillos molesto por no descubrir nada realmente útil más allá de que habrá una gran subasta realmente importante por un pedazo de papel que podía moverse y hacer sabe que mierda, y de la reunión de la brigada del caos. Aunque claro, sus intentos se limitaron a escuchar. Había cosas que no se podían preguntar de forma directa por lo que se vio obligado a iniciar conversaciones donde una cosa llevara a la otra, pero solo le informaron de cosas vagas, y palabras de magos. ¿A quién le importa lo que hagan? Son solo humanos más locos. No pues, muchas gracias por su ayuda en realidad, Shiro quería golpearlos por ser tan inútiles. Un cosquilleo. Shiro abrió sus ojos con sorpresa, el sentimiento comparable como si algo dentro de él quisiera salir pulso desde su corazón, si tuviera que describirlo de una manera, sería como Arturi encontrando la comida escondida para ella en la alacena de la cocina, tres no, era más que eso. Heap, ¿acaso no tienes ojos? Shiro había chocado con una mujer de actitud altanera y arrogante, se había puesto demasiado a la defensiva por una simple acción y error como lo es tropezar puesto que tenía sus manos apretando de su brazo, ella, es fuerte. Shiro pensó al sentir el fuerte apretón sobre su antebrazo, si bien es cierto que tendía a meterse demasiado en sus pensamientos como para cometer errores pequeños como estos, no era razón para que esta mujer dramática hiciera un escándalo. Mirándola por detrás de la venda en su cabeza, Shiro ocultó muy bien su desagrado, quien usa un bikini en un sitio como este. Vamos, creía que incluso las mujeres de los burdeles en la madriguera tenían más ropa que eso, o tal vez no tenga el suficiente dinero. No, se veía saludable ignorando su tono de piel. Él no creería esa mierda de que es una armadura ligera, esas mierdas no cubrían nada, exponían todo. No tenía sentido una armadura que exponga todo su cuerpo al peligro, y eso lo dice él, cuyo estilo de pelea es exponer su cuerpo como un cebo para idiotas. 5 La mujer es realmente hermosa tenía que admitirlo, pero a la vez joven, no podría tener más de unos 20 años en realidad, al menos físicamente, dado que ahora estaba rodeado de seres milenarios con apariencias jóvenes, su tés era demasiado pálida comprable a los apóstoles muertos primerizos, que tenían un tono solo un poco más sano a los grandes escalones, ojos dorados de una tonalidad fría y cabello largo por debajo de sus caderas de un rubio blanquecino, usando una chaqueta que exponía su pecho y una malla roja que llegaba un poco más alto de su rodilla en su pierna derecha. 35 La chica lo miraba irritada, al parecer lo había hecho de nuevo al meterse en sus pensamientos y se impaciento. TCH. Que infantil Chirou no dudó en pensar y estar en contra de esa manera de actuar mientras retiraba su mano del agarre de la chica y sacudía para no dañar su traje, que parecía estar funcionando muy bien si ignorabas a esa paloma rubia. Esta sería la parte donde Chirou normalmente se disculparía y pediría el perdón diciendo que toda la culpa es suya, pero, él rechazaba eso. Por lo que finalmente la miró de forma claramente aburrida incluso con la banda, ocultando sus ojos y continuó su camino ignorando a la chica, molestándola más en el proceso. Oye, ¿acaso también eres sordo? Respóndeme cuando yo te esté hablando basura. ¿Acaso quieres ser incinerada hasta los huesos? La mujer le siguió deteniéndolo de su camino, las personas normales seguirían su camino después de cometer un tropiezo, pero parecía ser que esta mujer quería una disculpa por escrito y flores para complacerla. Tres de sus femeninos y delgados dedos, llamas de un tono rojizo bailaron como zarcillos entre su palma dispuesto a quemarlo mientras mantenía una sonrisa cruel en su rostro. La luz emitida por sus llamas, el danzar de sus ardientes llamas en busca de la venganza y la retribución, miro esas llamas como un pobre intento de replicar ese infierno. Pero eso no importaba, no dejaría que nadie hiciera nada en contra suya y menos con el tiempo tan limitado sobre él. Por lo que contrarrestó su mano, sujetándola mientras llamas negras danzaban en su mano izquierda, consumiendo las llamas rojizas intensas de la chica, que miro en incredulidad que alguien no gritara de agonía para su diversión. Te lo diré ahora mestiza, sigue tu camino y olvida esto, o verdaderamente sabrás lo que es el fuego. Shiro contestó mientras él mismo aplicaba algo de fuerza en el agarre que tenía sobre la mujer haciéndola formar una hueca de dolor, pero sobre todo de molestia. Pero sus palabras, tuvieron un efecto en la chica haciéndola estremecer y enfurecer más. Shiro le dio la espalda mientras la miraba por su ojo detrás de su venda deseado ser la última vez que viera a otra chica que le gustara llamar la atención, 2 la imagen de esa chica con sus párpados y sus orbes dorados que parecieron recordar algo de su pasado, mientras miraba las llamas de su mano con cierto conflicto e ira, pues su labio rosado temblaba rítmicamente. Y entonces, la imagen de esa chica, se sobrepuso con la de una chica cuyos ojos son de un color amatista, hermosamente puro y sin mancha. No tenía la belleza precisa y moldeada de un homúnculo, o el tipo de ternura que haría latir el corazón de otro solo por estar cerca, es una belleza tan simple y hogareña que te haría sentir cómodo. Su hermoso cabello rubio brillante deslumbrante como los ángeles de este mundo que ha conocido, Shiro se detuvo, ni siquiera dio un paso delante cuando pareció estar pensando en algo. Sus brazos se mantuvieron cruzados mientras trataba de averiguar algo, por lo que cerró su ojo, y dejó que algo más dentro de él, le diera la respuesta. En su confusión, hubo arrastro su conciencia como la brisa, el aire que te llevaba a casa y te daba la sensación bienvenida, y allí estaba, entre el arsenal restringido de Milla, se encontraba un arma conceptual cristalizado en la forma de una espada originalmente propiedad de Santa Catalina. Se trataba una espada ropera civil italiana, a diferencia de las espadas militares, las espadas roperas sacrificaban ambos anillos exteriores por una multitud de lazos y gavilanes finos y una consecución de anillos más endebles en la zona exterior. Para cubrir más eficazmente la mano y disminuir el peso, la puseye, con una flor naciendo de su pomo, es la interpretación del momento en que ardió una pobre chica en la hoguera, muriendo en lo que creía sin remordimientos, o eso creía. Jeanne Darkshiro apenas lo dijo, firmas como un susurro para él mismo para confirmarlo, ahí mientras más lo pensaba, para él tenía sentido. Tal vez sea debido a su condición como un contenedor, pero incluso él tenía resentimiento guardado en su corazón. Era completamente imposible no guardar rencor, ira, y sobre todo remordimiento en el corazón considerando, como una joven chica no más de 20 años la arrastraban a la hoguera, podía sentirlo incluso ahora. Cinco sentimientos negativos muy profundos formando una mancha en ella que contrastaban con la hermosa poesía de una santa. Si tuviera que decirlo, él consideraría esto más real que un autómata santo, un Shiro se dio la vuelta para encarar y solo tal vez darle una disculpa de lástima por su situación, ella podría ser una de esos fragmentos de almas heroicas de los que Tiamat y Vali le contaron, después de todo, incluso había un perceo entre la autoproclamada facción de los héroes que era posible encontrarse en este lugar. Pero cuando Shiro tuvo las cosas de frente, la mártir de las llamas no se encontraba allí. Bueno, he vuelto. Sinceramente, inicie con algo corto por cuestiones de que tenía algo de flojera y quería dejar en claro que sigo con vida. Tal vez veamos algo de Mordred, algo de Gabriel, o algo de Asia, Kof Kof, será arrestada por sus crímenes. He escrito una pequeña interpretación, profecía lo que quieran, pero les diré, que cuando regrese, ese ser será el del Antiguo Testamento, ya sabes, sangre, sudor, la ira de Dios. No solo el típico, Dios es amor y te perdono. 26 he leído algunas cosas más locas que otras, pero no es el punto. Mi fic de Danmachi no está cancelado, solo que quiero hacerlo bien. Es solo eso. Estamos a escasos días de Padoru, ya desempolve el mío para infiltrarme en esa maligna presencia. Uno pero, a partir de esta noche, las actualizaciones locas han regresado. Y, depende de que te ga ganas de mostrar esta vez, tendremos un vistazo a lo que está haciendo Rin, Arturia o Taiga en estos momentos. 8 Bueno, creo que es todo. Y con eso, vuelvo a decirlo como antes Dogo fuera.